¿Quieres ser un reproche? Vaya tú si nunca has querido comprender mi vida. La comprendo más de lo que imaginas. No creo que tenga nada de inconveniente cuando la he sabido vivir tan bien. Es decir, cuando la he podido gozar tan bien. Cierto, a despecho de todo y de todos. Aún de mí misma. Siempre supiste tomarme la delantera, arrebatármelo mejor. El cariño de nuestros padres, los mimos, los halagos. Y finalmente el hombre con quien hubiera podido casarme. De una cosa sí estoy segura. Su muerte la he sentido yo, mucho más que tú. ¿A qué viene todo eso ahora? Cualquiera diría que me tienes envidia. Tú podrías tener cuanto yo tengo. Pero mírate, con esas hachas no llegarás a ningún lado. Ahora verás. Mientras dure mi luto tendré que prescindir de ellos. Más tarde pasarán de moda. Escoge el que quieras. ¿Este? ¿O este? ¿O este otro? No, este no. Se lo prometí a la recamarera. Gracias. Siempre has sido muy generosa con las migajas de tu mesa. ¡Ah! Tan orgullosa como siempre. Con esos escrúpulos tontos nunca pasarás de ser una pobre manicurista. ¿A qué no ser un poquito complaciente con tu clientela? Tú sabes lo que significa esa complacencia. ¡Ay, así lo sé! Tanto como tú ignoras lo útil que es valerse de los hombres. De vez en cuando y con discreción, por supuesto. Aprende esta lección, hermanita. El destino tiene siempre una gran dosis de ironía. Lo inteligente es saber aceptar esta dosis. ¿Tú no has sabido defenderte del mundo con las mismas armas que el mundo usa? ¿Cuáles armas? Por ejemplo, la astucia, el cinismo, la hipocresía. ¿El crimen? Bah, no seas exagerada. Me refiero tan solo a las armas menores, no a los recursos supremos. Señora Magdalena, el té está servido. ¿Por qué tan callada? ¿Ya no tienes más reproches? Me voy. Sabré aceptar la dosis de ironía que me ha deparado el destino. En adelante voy a vivir o a dejar de vivir mi propia vida. Es asunto tuyo. ¿No aceptas los vestidos? No creo que los necesiten. ¿Qué dices? No, nada. Adiós, Magdalena. Sigue viendo la otra con Dolores del Río. Gratis en la app Canela TV. Descárgala ya.